A todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir. Cuentos terroríficos. Historias terribles sobre gente malvada que se aprovecha de los demás. Yo daré la excepción. Esta cruz la llevaba tu madre el día que nos casamos. De rodilla. Estás completamente loca. Yo solo quiero protegerte. No entiendo cómo un hombre me puede hacer más daño que tú. ¡Desagradepíname! ¿A qué da miedo? ¿El qué? Que se haya una mujer. Para mí no lo es. ¿Sigues aquí? Estás preciosa. Ella está enamorada de ti. No va a dejar que te vayas. ¡Sálga de mi casa! No tengas miedo. No se puede ir por la vida con miedo. No hay que tenerle miedo a nadie.